de las líneas aéreas, los baños están remodelados y se relocalizaron varios espacios comerciales, incluyendo los de alquiler de carros. También se mejoró el área de los puntos de cotejo del TSA y se facilitó el acceso a concesiones comerciales para los pasajeros en la sala de embarque. Este es un proyecto importante porque nos ayuda a posicionar el aeropuerto de Mercedita como uno de los ejes de nuestra estrategia coordinada que incluye el puerto de Ponce y la zona libre de impuestos en esta área para aprovechar la exención a las leyes de cabotaje aéreo que nos dio el gobierno federal y para la cual trabajaron duro nuestra comisionada recibente Jennifer González y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio aquí representado por el secretario Manuel Cidre, entre otros. Por otro lado, me place informar que el próximo primero de abril de este año estaremos reanudando vuelos comerciales de pasajeros tanto aquí en Ponce como en el aeropuerto de Aguadilla. Como saben, los vuelos se habían suspendido desde el pasado mes de marzo debido a la pandemia del COVID-19. Ahora, la autoridad de puertos y su director, el licenciado Joel Pizá, lograron que la prestigiosa organización Airport Council International acreditará ambos aeropuertos, el de Ponce y el de Aguadilla, con una certificación sanitaria por las medidas que han adoptado para combatir la propagación del coronavirus. El Departamento de Salud de Puerto Rico también ha informado que los aeropuertos están listos, que tienen todos los equipos necesarios como cámaras infrarrojas, rotulación, estaciones de desinfectante y los planes necesarios para recibir pasajeros al iniciar los vuelos. Con el apoyo de la Guardia Nacional, el Departamento de Salud y la Autoridad de los Puertos, se replicarán los sistemas de rastreo y pruebas que se han establecido en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, lo que nos ayudará. Para que podamos aprovechar al máximo los beneficios económicos de la estrategia de Job Aéreo, es necesario que mejoremos las facilidades y que logremos expandir su alcance. Ahora bien, para estar claros, mi visión es que hagamos alianzas público-privadas para lograr ese potencial de nuestros aeropuertos regionales a base de su vida. Para que podamos aprovechar al máximo los beneficios económicos de la estrategia de Job Aéreo en un momento en el tráfico aéreo. Gracias. 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 Un beneficio para Puerto Rico. Gracias a todas, a todos. Y ahora le doy la palabra, bueno, no sé si ya se habían expresado, se habían expresado. Bienvenida a esta ciudad de Ponce. La colaboración entre el gobierno municipal de Ponce y la administración que dirige nuestro honorable gobernador Pedro Pierluisi, definitivamente se demuestra en el día de hoy, cuando él ha tenido la apertura para que nosotros los ponceños, el área sur de Puerto Rico, tenga la oportunidad de arrancar y desarrollar la parte económica de esta área. Sabemos que vamos a tener un gobierno colaborativo, tanto el señor gobernador como este su alcalde y los alcaldes de la región sur, que tenemos la esperanza de que nosotros podamos echar hacia adelante e impulsar la parte del aeropuerto y conjuntamente le agradezco a demostrar a nuestros constituyentes que queremos lo mejor para nuestro pueblo. Gracias señor gobernador, esta es su casa, sabe que cuantas veces venga estamos en la mejor disposición de estar junto a usted, su equipo de trabajo para el beneficio de Ponce y de Puerto Rico. Muchas gracias señor gobernador. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a su aeropuerto Mercedita de Ponce. Me uno al saludo protocolar, un especial saludo a nuestro gobernador Pedro Pierluisi, al alcalde de Ponce, el doctor Isabel Pavón. Quisiera también reconocer la presencia del secretario Manolo Cidre, de Desarrollo Económico y Comercio. Quisiera distinguir la presencia del director de turismo, Carlos, gracias por lo que está haciendo para remozar este aeropuerto. Y también quisiera reconocer la presencia de la secretaria de Transportación y Obras Públicas, que a su vez también es la presidenta de la Junta de Directores de Puerto. Así que tengo a dos jefes aquí hoy, me tengo que portar bien. Es una alegría para mí regresar al pueblo de Ponce, al pueblo del cual nací y crecí. Alcalde, le tengo que confesar que todavía le digo bellón a los 10 centavos. Muy bien. Y lapicero al lápiz mecánico y cuando algo me gusta digo eso es tamasa todavía. Muy bien. La historia de la aviación está llena de momentos en que como un fuego, las cosas cambian súbitamente. Ejemplos de estos son guerras mundiales, un fatídico 11 de septiembre, aumento vertiginoso en el precio del combustible, recesiones cíclicas, terremotos y una prolongada pandemia de COVID-19. A pesar de que la pandemia ha ocasionado pérdidas ascendentes a 46 billones en las líneas aéreas estadounidenses, billones de dólares en pérdidas para los aeropuertos y cientos de miles de empleos perdidos, nos llena de gran alegría y satisfacción poder celebrar hoy una inversión de infraestructura en el sector de la aviación. De hecho, la administración del gobernador Pedro Pérez y las gestiones de nuestra comisionada residente de Jennifer González en Washington, tiene el compromiso de seguir invirtiendo sustancialmente en nuestra infraestructura crítica, en preparación de lo que creemos será el regreso del turismo más fuerte y más robusto que nunca. El primero de abril, como anunció nuestro señor gobernador, inician los vuelos comerciales en Ponce, el cual a nuestra opinión es el comienzo y el inicio de dicha recuperación en este aeropuerto. Gracias. Dos vuelos de pasajeros de manera simultánea. Hoy, con una inversión de 866 mil con 252 dólares, eso es cosa del pasado. La ampliación de esta sala de abordaje tendrá el efecto de aumentar la capacidad de este aeropuerto internacional, elevar su competitividad, aumentar el turismo en la región sur y atraer más líneas aéreas. También, como parte de este proyecto, se relocalizaron, como mencionó el gobernador, espacios comerciales, se fabricaron nuevos mostradores para los carrentas y líneas aéreas. Se hizo un área muy cómoda para que nuestros colaboradores de CPP y TSA pudieran hacer su trabajo y también se definieron más espacios sanitarios en la sala de espera. Este tan importante proyecto que hoy inauguramos es parte de una inversión acumulativa de 12.8 millones de dólares en el aeropuerto de Mercedita de Ponce por los pasados cuatro años. Entre los proyectos que podemos destacar, el Taxiway Alpha, a un costo de 10.7 millones, la instalación del drenaje subterráneo para proteger la pista por unos 469 mil dólares, y como ustedes saben, y la secretaria del director sabe, el peor enemigo del asfalto es el agua. Ya es cosa del pasado en el aeropuerto de Ponce. De igual forma, con mucho orgullo y entusiasmo, la Autoridad de los Puertos cumplió recientemente el señor alcalde con la sentencia de Ponce en marcha, dando por fin la finalidad de ese pleito de tantas décadas. Hoy inauguramos más que la ampliación de una sala de abordaje. Hoy renovamos el entusiasmo y la esperanza por un turismo vibrante, una operación portuaria eficiente y una infraestructura que promueva la consecución de nuestras aspiraciones como pueblos. Muchas gracias. Vamos a dar comienzo ahora entonces a las preguntas de los compañeros periodistas. Vamos a empezar con las preguntas sobre el tema WIPR. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. No sé si el gobernador o el director de puertos sobre la totalidad de la inversión, porque han anunciado distintos renglones de dónde son esos fondos. Y luego con el gobernador, cómo se va a proceder con el proceso de cumplir con los protocolos de COVID. Si es que se va a destacar aquí, si ya se trabajó eso, ¿verdad? Un equipo y quién se va a hacer cargo. Sí, claro que sí. El costo de esta ampliación es de unos 866 mil dólares y son fondos propios de la Autoridad de los Puertos. Con relación a la apertura del primero de abril, el departamento de salud ha estado trabajando arduamente en Ponce Aguadilla por las pasadas tres semanas, diría yo. Tienen ya equipos instalados, han identificado los epidemiólogos, los tecnólogos médicos, la identificación de pruebas. Es para saber, ¿verdad? ¿Cuánto requiere para ampliar y potenciar ambos aeropuertos regionales? Sí. Hoy, ¿verdad? Y lo que estamos anunciando conllevó una inversión de 866 mil dólares. Esto es parte de múltiples proyectos que se han realizado en este aeropuerto por los pasados cuatro años, que totalizan 12.8 millones. Y lo que destacamos fue los 10.2 millones de dólares para el Taxiway Alpha, que tiene una aportación de 90% federal, 10% local, y los 469 mil dólares para el drenaje también de la pista para combatir la humedad de la asfalta, que fueron también con fondos propios y fondos federales. Y en el caso de Aguadilla, lo que ha salido a relucir en los medios, y es correcto, es que hay una inversión en curso de alrededor de 135 millones de dólares para la construcción de una nueva pista en el aeropuerto de Aguadilla. En días recientes surgió la noticia de que la Junta no había autorizado una solicitud de una reprogramación de fondos que hizo el gobierno para poder aportar el pareo que exige el gobierno federal, porque la inversión en gran medida es federal, es de la FIA, de la Autoridad de Aviación del gobierno de los Estados Unidos. Pero, creo que fue ayer o antes de ayer, ya la Junta nos notificó que accedió a nuestra solicitud con una… y así que son buenas noticias. O sea, que vamos a lograr la construcción de esa pista en Aguadilla. Continuamos con primera hora. Sí, muy buenas tardes. Mencionó, gobernador, que no está de acuerdo en que una sola compañía administré las ocho estructuras aeroportuarias. En este caso, usted se ha reunido con la Cámara de Comercio de Ponce y Sur y con el alcalde de Ponce para discutir el interés de que Ponce, a través del gobierno municipal y la empresa privada, puedan entonces tomar la administración de este aeropuerto. Bueno, voy a expresar mis criterios. criterios preliminares sobre este asunto. Porque, como dijimos, esto está ahora, se está haciendo un estudio de viabilidad para determinar cuántas alianzas públicas o privadas pudiéramos tener o llevar a cabo para la administración de los aeropuertos regionales en Puerto Rico. Aquí lo que ha sucedido es que hubo un proceso de solicitar solicitud, si mal no recuerdo, fue una solicitud, una solicitud de alianza público-privada o propuesta no solicitada de alianza público-privada. Y había unas negociaciones en curso con una entidad que sería la que iba a administrar todos los aeropuertos regionales en Puerto Rico. ¿Fue un proceso competitivo o fue una alianza, una propuesta? Fue un proceso competitivo. Y llega y se escoge preliminarmente a una entidad para que administrara todos los aeropuertos regionales. en Puerto Rico. Afortunadamente, no se culminó el proceso de negociación y no se firmó el contrato. Desde antes de yo asumir el puesto de gobernador, expresé que tenía reservas a que una sola entidad estuviera a cargo de la administración de todos los aeropuertos regionales. expresé en aquel entonces, y lo acabo de decir en otras palabras, que no me hacía sentido que una misma entidad estuviera a cargo de la operación del aeropuerto de Ponce a la misma vez que el aeropuerto de Aguadilla, entre otros. ¿Y por qué? Porque entiendo que lo ideal es que la entidad que esté a cargo del aeropuerto de Ponce esté concentrada, prácticamente, única y exclusivamente, a menos que hayan otros aeropuertos envueltos en la APP, en Ponce, y que la que a su vez esté a cargo del aeropuerto de Aguadilla, pues su norte sea el área oeste. Son áreas diferentes de Puerto Rico, son polos diferentes, polos de desarrollo diferentes en Puerto Rico. En cuanto a cuáles van a ser los aeropuertos para cada una de las alianzas público-privadas, no quiero adelantar criterios, porque para eso que se está haciendo el estudio de viabilidad, hay que determinar si hay interés, por ejemplo, en el mercado, si sería viable, no sería viable, y luego oscultar el mercado para ver si operadores de renombre, de reputación y con capital estarían disponibles para asumir la operación, tanto de este aeropuerto como el de Aguadilla, como el de Isla Grande, porque son muchos, si mal no recuerdo son nueve, son nueve aeropuertos regionales que tenemos en Puerto Rico. Sí voy a decir lo siguiente, esto no es tan sencillo como que venga un grupo de comerciantes o de empresas y diga, pues yo me quiero ocupar de la administración, muchas maneras de sacarle provecho a este aeropuerto, tanto en el área de pasajeros como el de carga, pero que tengan presente lo que yo acabo de decir. El FIA tendría en su momento que autorizar cualquier P3 que hagamos para cualquiera de nuestros aeropuertos regionales, incluyendo el de Ponce. El nuevo día. Sí, buenos días, tengo varias preguntas. La primera sería de qué forma esta expansión. Muy activos, por no decir deseoso, de que aumente el flujo de tráfico aéreo aquí y dicen que por ahí puede llegar, pueden haber buenas noticias en cuestión de días a lo más semanas, así que quizás, espero que no me haya excedido. Dale tú. Gracias, gobernador. Sin duda alguna, el tener una sala de embarque que solo tenía asientos y espacio para atender un solo vuelo era una limitación para invitar otras líneas aéreas, porque usualmente las rutas y los horarios de estas líneas aéreas pues coinciden, ¿verdad? Y siempre el reclamo fue, mientras no tengamos una sala de abordaje, que a pesar de que teníamos los jet bridges, que tenemos dos jet bridges disponibles, pero no teníamos el espacio para atender suficientes personas en un mismo periodo de cuatro horas. Y eso pues ahora es cosa del pasado. Así que tenemos una herramienta extraordinaria para continuar los acercamientos. Y como dice nuestro señor gobernador, ahí hay buenas noticias. Van a haber unos recorridos pronto y unas visitas aquí. Así que sin duda alguna, el tener espacio es una mejora de infraestructura que estaban solicitando las líneas aéreas en el aeropuerto de Ponce hace muchos años. ¿Cuál es el movimiento del tráfico ahora mismo? Digo, yo sé que está cerrado ahora mismo los vuelos comerciales, pero ¿cuál era el tráfico aéreo y de pasajeros? Sí, el 2019, que fue el año histórico de pasajeros en Puerto Rico, en Ponce fueron 218 mil. Tres años antes eran 180 mil. Así que nuestra marca más alta en el que fue el 2019 fue 218 mil. Así que con más espacio en el terminal, incursando lo que menciona el señor gobernador de darle los aeropuertos a compañías que tengan la experiencia del peritaje y las conexiones globales, estamos seguros que vamos a sobrepasar esa marca. Le damos la bienvenida también a la comisionada presidente Jennifer González, que nos acompaña en la tarde de hoy. Esto es lo que se llama llegar foto finis. Buenas tardes a todos y a todas, contenta de poder estar aquí. Yo creo que el anuncio que se hace hoy es un anuncio bien importante, no solamente para lo que es la industria turística en Puerto Rico, de tener facilidades que cumplan y que sean buenas para el visitante, también para el turista local, pero también para lo que debe ser la fase de desarrollo económico. Estamos hablando de que Ponce tenga un turismo y un área comercial con su zona libre, con su zona portuaria, que hemos conseguido fondos federales para arreglar precisamente los muelles de Ponce luego del impacto de huracanes, terremotos y pandemia. Así que Ponce ha sido afectado severamente. Hay unos proyectos que vienen corriendo de Ponce en marcha, otros que la pasada alcaldesa había comenzado, otros que el alcalde le va a estar moviendo ahora y que esos fondos federales a través de muchos de FEMA, tenemos que aprovechar y posicionar este aeropuerto Mercedita a ponerlo, a que sea eslabón de lo que debe ser también el famoso puerto de Transborlo con el muelle de Ponce, que es una de las herramientas de desarrollo económico más importantes. Ahora mismo con este proyecto de carga aérea, de hub de carga aérea que tiene Puerto Rico, que no es solamente el Luis Muñoz Marín, son todos los muelles. Este aeropuerto puede también ser parte de ese hub de carga aérea y si lo tenemos en condiciones, está aumento de salas, el espacio y la conversación que el director de puertos ha tenido con nosotros y que ya hemos empezado a hacer gestiones para incluir, y esa va a ser la agenda ahora, el río y los proyectos en el pasado, y poder mitigar esas inundaciones y permitir que este aeropuerto pues tenga mayor facilidad evitando esas inundaciones. Así que a los amigos de la zona sur y de Ponce, yo creo que el que se pueda ver el trabajo de algunos años, viéndolo por fin hoy con la expansión de esta sala, de que los checkpoints estén en condiciones y al día, es el mejor ejemplo de que la zona sur es importante. Reconozco el trabajo del director de la autoridad de los puertos, porque esto no se hace solo, ¿verdad? Aquí hay también fondos estatales y fondos federales, hay coordinación. Le agradezco al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que tan pronto llegó, dijo esto tiene que pasar ya, ahora, y eso habla de la visión y del compromiso, el trabajo que la alcaldesa de Ponce estuvo antes, y ciertamente el nuevo alcalde, que tiene un interés de que Ponce esté al día y se mantenga, y que vamos a tener una reunión la próxima semana precisamente para discutir cómo evaluamos y ponemos en marcha lo que ya empezó. Así que agradecida de que podamos utilizar la parte federal para complementar los esfuerzos estatales. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con las preguntas del tema. Mi otra pregunta era dirigida a ver si había... Sé que la apertura y la reanudación de vuelos comerciales a partir del primero de abril, sin duda alguna, nos va a dar más entrada de liquidez y también va a ser un gran dinamo económico y catalizador de la actividad económica en la zona sur de Puerto Rico y en la zona oeste. Es parte de la recuperación, así que agradecemos el compromiso del gobernador y la comisionada y el señor alcalde de dar un voto de confianza para abrir este aeropuerto y continuar promoviendo el desarrollo económico. Bueno, pues continuamos acá las preguntas con Radio Leo. Buenas tardes, señor gobernador. Quería que nos aclarara un punto. Precisamente hace algún tiempo atrás, bueno, cercano, ¿no?, a comienzos de su cuatrenio, aquí en Ponce se había hablado sobre que una serie de comerciantes estaban interesados en lo que es, ¿verdad?, la administración del puerto. Claro, una cosa es un interés, otra cosa es lo que usted acaba de explicar, pero me gustaría que recalcara el hecho de que no tengan o si tiene alguna persona en todo ese grupo que tenga un expertise en lo que es aviación y lo que es administración de un puerto, o sea, ¿no lo descalifica? Me gustaría que fuera sobre esa particular. No quiero descalificar a nadie de antemano, pero a menos que hagan algún tipo de consorcio en el cual hay alguna entidad que sí tiene peritaje administrativo por las autoridades federales y velan siempre por la seguridad de los pasajeros, de todos. Así que ese es mi punto. Por cierto, abundando en algo, aquí está el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manolo Cidre, que es importante para Ponce. Es que también tiene que ver este aeropuerto como un activo estratégico y que tiene una sinergia con la zona libre de comercio que yo mencioné y el puerto de Ponce. Aquí hay dos autoridades que tienen inherencia en el puerto. El secretario de Desarrollo Económico y Comercio preside una de ellas. En la segunda, que es la autoridad del puerto como tal, pues también asigna o nombra a uno de los dos copresidentes. Pero la visión del secretario de Desarrollo Económico y la mía propia, y yo sé que es la misma de la comisionada residente, es sacarle provecho a todos estos tres activos. Ahora que tenemos la dispensa para el transbordo de carga aérea a nivel internacional y de pasajeros, pues tenemos tremenda oportunidad para, por ejemplo, atraer industrias de valor añadido cerca del área del puerto, que puedan utilizar la zona libre, puedan utilizar este aeropuerto, puedan utilizar el puerto. O sea, aquí hay un gran potencial que queremos que finalmente se logre. porque se ha hablado mucho de desarrollar el puerto de Ponce, pero hasta el día de hoy, pues salvo, en momentos de crisis, porque luego de María el puerto fue de gran ayuda, pero salvo momentos como ese, no se le ha sacado el potencial que todos queremos sacarle y sepan que vamos a estar en un ánimo de colaboración, un ánimo de identificar los intereses comunes, las metas comunes de dejar la cuestión político-partidista a un lado por el bien de todo el pueblo. Ese es el ánimo mío, es el ánimo del secretario, es el ánimo de la comisionada residente, puedo hablar por todo, y del alcalde, yo sé que se une a esa misma actitud. Bueno, pues continuamos con el noticia. Pasadas administraciones llevan años, ¿verdad?, anunciando que van a reparar aquí, van a reparar allá del aeropuerto, y todavía es la hora, ¿verdad?, que esperamos ver esas reparaciones hechas realidades. A esto se suma también el paso de una huracán María y los terremotos. ¿Cuándo podemos ver estas reparaciones? ¿Cuándo podemos ver esta asignación de fondos que se necesite? También quisiera saber si FEMA también obligó fondos para las reparaciones que provocaron estos fenómenos, ¿y cuánto es? Pero reparaciones de esta facilidad o de otras. Esta facilidad específicamente en Mercedita, sí. Yo me atrevería a decir que en términos de infraestructura, el aeropuerto de Ponce con los 12.8 millones de dólares de combinación de fondos estatales y federales con la comisión de residentes, está en su mejor momento. Nosotros, la autora de los puertos, logramos transigir nuestra reclamación del seguro, lo cual eso nos pone un paso bastante adelantado con FEMA, y nuestra reclamación del seguro por el terremoto, que no es muy grande, pero se está trabajando. Así que, de hecho, gran parte de que completamos misión cumplida fue la moción que presentó el municipio de Ponce, liberando a la autoridad de los puertos de la sentencia de Ponce en marcha por los proyectos que se lograron completar. Así que, yo podría decir que si uno mira de 10 años hacia atrás, hoy el aeropuerto de Mercedes de Ponce con esos 12.12 millones de dólares está en su mejor momento. ¿Qué falta mucho por hacer? Por supuesto. Que hay que, de aquí a 10 años, hablar de extender la pista, de acuerdo, aún expandir aún más el terminal cuando tengamos una demanda, Dios mediante, ocurra a 10, 15 años, por supuesto. Pero de aquí a 10 años a la hora, podría decir que está en uno de sus mejores momentos y la infraestructura. Sí, comisionado. Voy a añadir algo ahí. No tengo el dato a la mano, pero se lo puedo conseguir. La realidad es que el impacto de los huracanes Irma y María puso de manifiesto la necesidad de mejoras en la infraestructura portuaria, ¿verdad? Nosotros vimos los daños después que hubo con el terremoto, en el caso del muelle, que son graves. Nosotros conseguimos que el pasado cuatro años, tanto la Casa Blanca como las agencias federales, vinieran directamente y se autorizaron. De hecho, esa reunión se hizo aquí y el municipio de Ponce fue proactivo en reclamar el que se consiguiera los fondos de FEMA, al punto que se autorizaron. El municipio logró presentar proactivamente y a tiempo las reclamaciones a FEMA y fueron autorizadas para la reparación del muelle de Ponce. Así que esos fondos están autorizados, están obligados, esos proyectos de reconstrucción, ahora el municipio tiene que proseguirlos. Pero, obviamente, los fondos están, que era lo más difícil. Hay una parte del pareo estatal, que obviamente ahí el gobernador ha hablado de un fondo semilla para permitir el pareo de muchos proyectos a nivel de Puerto Rico, pero va a permitirnos reparar eso. En el caso del aeropuerto, todos los aeropuertos en Puerto Rico recibieron fondos federales por pandemia y por huracanes también. Obviamente, las cantidades son alrededor de toda la isla, varían, pero tengo que decir que algo bien importante, Puerto Rico tiene que pensarse en términos de su infraestructura de puertos y muelles. Si nosotros queremos actividad de desarrollo económico, estamos hablando de manufactura, de farmacia, tenemos que pensar también que entramos y salimos por aeropuertos y muelles en nuestra zona portuaria. Por eso, la mayor cantidad de fondos federales que ha sido aprobada y se está tramitando a través de puertos en estos cuatro años para nuestras muelles, aeropuertos en cumplimiento mucho con las reglas de FAA a nivel federal, todo lo que tiene que ver con aviación, radares, lo que tiene que ver con pistas, pero tenemos una gran oportunidad de posicionar a Puerto Rico como ventaja de destino y obviamente en la combinación con la fase turística. Por eso, ahora con la pandemia, una de las cosas que a nivel federal, y ahora añado la parte federal a la parte estatal, que tenemos que pensar es que nosotros tenemos que fortalecer nuestra industria de crucero. Hemos perdido la mitad de los pasajeros que estaban llegando a Puerto Rico por asunto de la pandemia. Una de las cosas que estamos tratando de incorporar es que toda la industria de cruceros, la industria de operadores, hoteles, en conjunto con las agencias federales, formen parte de un equipo de trabajo junto al CDC para verificar cuáles son las mejores herramientas que tiene para que esta industria vuelva a operar, porque se habla del 2022. Pero hoy se sabe de otra segunda cepa en la pandemia, pero cinco meses puede haber otra, ¿verdad? Así que tenemos que estar preparados para eso, porque esto es una industria para Puerto Rico importante, para la nación, son 500.000 empleos. Así que para Puerto Rico también lo es, porque representa la mitad de nuestros pasajeros anualmente. Los fondos, nunca antes se habían aprobado tantos fondos. Para todos los aeropuertos en Puerto Rico y para todos los muelles, y le agradezco al director ejecutivo de la administración de Puerto, el que están diligentemente remodelando y acondicionando. Y uno de los municipios que más se ha beneficiado, el aeropuerto de Aguadilla, el aeropuerto de Vieques, es el aeropuerto de Culebra y ciertamente el aeropuerto de San Juan. Una cosa sencilla que quiero añadir es que, gracias al trabajo de nuestra comisionada residente, con el apoyo del gobierno de Puerto Rico, en realidad aquí no estamos hablando de falta de fondos en múltiples áreas, incluyendo esta. Aquí lo que falta es ejecución. Hoy, pues, se está ejecutando al anunciar esto, pero lo que hay que hacer es ejecutarlo. Lo que hay que hacer es hacer obra con todos esos fondos y yo estoy insistiendo consistentemente en eso. Por cierto, quiero mencionar algo bien positivo. En la prensa nacional fuera de Puerto Rico, hoy se acaba de reseñar que la ruta aérea a nivel mundial, que tiene ahora mismo más tráfico de pasajeros, es la de Orlando a San Juan, a Luis Muñoz Marín. Y en gran medida es porque se han tomado las medidas para proteger a los pasajeros y se sienten seguros yendo y viniendo entre Orlando y San Juan, a nivel de todo el mundo. Eso es importante. Sé que el secretario de Desarrollo Económico y Comercio me hizo seña. Quería hacer unas breves expresiones, así que adelante, secretario. Gracias, señor presidente. De ser un destino olvidado hasta cierto punto desde el punto de vista hotelero, hoy se perfila como un jugador importante en ese sector en toda la región. Además, recientemente se anunció el cierre de una operación Rocher en Ponce para beneficio del pueblo de Ponce. Ya hay dos empresas, que no puedo divulgar su nombre por la confidenciabilidad que eso requiere, pero una de ellas, posiblemente estemos hablando de mil empleos. No puedo, no es categórico, pero hay dos conversaciones bastante cercanas en esa dirección. Lo tercero, indistintivamente, como dijo el señor gobernador, de quien finalmente opera el aeropuerto, esto es más complejo de lo que yo pensaba, yo no sabía lo importante en ese posible operador. Esa es la realidad y es lo más importante. De la mano de crear un ecosistema que nos va a proveer carga, valor agregado, pasajero, y la opción de ser un jugador importante en el airport hub, conocido mejor como transshipment, que no es otra cosa que exportar productos fabricados en Puerto Rico de medical devices y farmacéuticas a Asia y Europa desde Puerto Rico, lo que nos convertiría, sin duda alguna, en un destino por encima de cualquier cuenca geográfica que aspire al famoso inshoring y al famoso inshoring. Quería añadir eso, señor gobernador, porque me parece que hay que hablar un poco de la esperanza, ¿verdad? Y la esperanza está, y es la combinación de la voluntad privada, de la mano del deseo gubernamental de transformar a Puerto Rico en lo que hemos dicho siempre, en el país que queremos y merecemos, todos los puertorriqueños. Así que nada, muchas gracias por la oportunidad y buenas tardes. Otra pregunta de Noticias. Comisionada, la pregunta va dirigida a usted. Había mencionado el cuerpo de ingenieros y, ¿verdad?, unos estudios que iba a solicitar. ¿Me puede explicar un poquito más sobre eso? El director ejecutivo de la autoridad de puertos me había solicitado hace unas semanas, unas semanas o meses atrás. El efecto que tuvo, que han tenido las lluvias y las inundaciones del río Inavón aquí en el aeropuerto Mercedita. Y, obviamente, una de las cosas para yo poder accionar y movilizar el cuerpo de ingenieros y conseguir fondos, es que yo tengo que tener evidencia, ¿verdad?, de cuáles son los daños, cómo afecta. Y eso, pues, obviamente, ya lo pudimos documentar de los daños que genera esto. Así que vamos a pedir mitigación, ¿verdad? Y para eso yo tengo que accionar. Ya a nivel de Jacksonville tenemos conversaciones con el cuerpo de ingenieros para que se hagan los estudios de viabilidad, ¿verdad?, de cuánto costaría hacer la mitigación de inundación de zona. Obviamente, mi intención es que el cuerpo de ingenieros se haga cargo del proyecto y que el gobierno de Puerto Rico no tenga que invertir. Y, en ese sentido, estos pasados cuatro años conseguimos 2.5 billones de dólares para proyectos de mitigación a través del cuerpo de ingenieros, que es la cantidad más grande. Puerto Rico tenía 1.5 billones desde que llegaron hasta el 2016. Así que mi meta es, y ya lo estamos pidiendo, es una de mis tres prioridades para este año al nivel de apropiaciones. Claro, esto tiene que aprobarse por el Congreso, por el Cuerpo de Ingenieros. Todavía no tenemos el Chief Decision del Cuerpo de Ingenieros. Pero este, lo que es el proyecto de Guayanilla, obviamente el Caño Martín Peña, son proyectos principales, ¿verdad?, para mí, porque este tiene un efecto directo en la actividad económica de la zona, no solamente de la propiedad física, sino lo que representa el aeropuerto per se. Bueno, vamos aquí brevemente a preguntar de otro tema. Sí, buenas tardes nuevamente para la primera hora. Dos temas bien importantes. Uno de ellos, los alcaldes de la zona, incluyendo al de Ponce, manifestaron por separado su preocupación con el inicio de clases en el sur, en la zona afectada por los terremotos, y estaban cada uno por separado promoviendo que fuera para agosto. ¿Hay una posibilidad de que su directriz para que las clases presenciales empiecen en marzo pudiera ser especial para la zona? Aquí hay pueblos que no tienen planteles. Es que la directriz no es que se abran las escuelas en ninguna área en particular. Es que comience el proceso de apertura gradual de nuestros planteles escolares para proveer educación presencial. Pero eso no significa que va a comenzar ese proceso en todo municipio. En cada municipio pues hay circunstancias particulares. En algunos municipios se puede dar, en otros quizás no, pero no debo, pero eso sí, que estén todos claros. El decir que vamos a paralizar toda educación presencial hasta agosto, no cuenten conmigo para eso. Eso sería una irresponsabilidad de mi parte. O sea, porque nuestros niños merecen en la medida en que sea seguro el que se les dé educación presencial. No lo digo yo. Lo dicen los pediatras a nivel de Estados Unidos, lo dicen los pediatras a nivel de Puerto Rico, los que velan por el bienestar de nuestros niños, que esa educación presencial es indispensable. Ah, si las escuelas no están en condiciones, pues no pueden abrir. Si tampoco pueden certificar que van a cumplir con los protocolos de salud que establezca el Departamento de Salud, pues tampoco van a poder abrir. pero cuando una escuela tiene la planta física en condiciones, tiene los equipos necesarios, el personal necesario y certifica a su director escolar que puede cumplir con protocolos, pues seguro que sí que va a abrir. O sea, que esa es mi posición y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Lo que pasa es que se van a hacer los anuncios de cuáles escuelas en particular van a estar abriendo más adelante en el mes y de igual manera se estará anunciando el protocolo específico o los protocolos más adelante en los próximos días o próximas semanas. Pero eso es así. Y por cierto, la directriz, cuando salga la directriz que no ha salido formalmente, le va a aplicar no solo al sistema público, le va a aplicar al sistema privado porque es para asegurarnos de que la educación de nuestros niños dentro de estas circunstancias extraordinarias de esta pandemia es la mejor posible. Gobernador, de otra parte... Sí, sí, y la comisionada se quiere expresar. Yo quiero añadir algo a eso porque solamente se está hablando desde el punto de vista de abrir por abrir. Tenemos una realidad que no se está considerando. Tenemos muchos estudiantes que están perdiendo su semestre académico porque no tienen acceso a la tecnología. Tenemos estudiantes que se querían con sus abuelos que no tienen acceso a tutorías, que están desde su casa y que no necesariamente están pudiendo aprovechar la comunicación en línea porque viven en Mayagüez, viven en Maricao, viven en la montaña y no tienen la misma red de comunicaciones que pueden tener en las zonas metropolitanas. y tenemos ahí una gran deficiencia. Así que decir que toda la educación en línea está funcionando positivamente para todos los estudiantes en Puerto Rico no es realidad. Y eso conlleva que tú tienes un aprovechamiento académico en esos jóvenes que no es la que teníamos hace unos años atrás. Eso tiene un efecto de exerción escolar futuro. Esto tiene un efecto en la educación de ese estudiante y obviamente en el futuro de Puerto Rico. Así que aquí hay unos efectos también psicológicos que yo creo que tanto para los padres como para los estudiantes tienen que tomarse en consideración aparte de todo lo que ya el gobernador ha planteado. Así que yo tengo que respaldar no 100, 200, 300% el que empecemos a abrir las escuelas en Puerto Rico tomando todas las previsiones que el gobernador ha planteado porque esto el gobernador no ha hablado aquí de abrirle en 20 tú. Es organizada disciplinadamente y cumpliendo con asuntos de seguridad tanto para el estudiante como para el maestro. Pero tenemos que volver a una realidad y hoy es una pandemia mañana puede ser otra enfermedad y esto no significa que de ahora en adelante vamos a eliminar el sistema de educación presencial. Por cierto, para dar un ejemplo porque se habla del área sur y el área sur es muy grande. de aquí yo voy a Guayanilla y entre otras cosas aquí yo voy a Guayanilla que el alcalde quiere que yo vaya a una escuela que está en desuso ahora mismo pero está en buenas condiciones físicas y el alcalde quiere enseñármela para que entonces yo utilice mis oficios para que la secretaria de educación reactive esa escuela se pueda volver a usar y a eso es que voy o sea ahí pudiéramos tener una escuela que esté en buenas condiciones que no se estaba utilizando y ahora se puede utilizar ese es el tipo de decisiones que hay que hacer aquí en ese caso si todo se hace según el alcalde está recomendando pues tendríamos una escuela disponible en Guayanilla para darle educación presencial a los niños y como ya se ha dicho y voy a repetir no es educación presencial como era antes todos los días con el mismo horario la misma cantidad de estudiantes ciertamente hay que bajar la población estudiantil que va a acudir a la escuela posiblemente estemos hablando de dos días a la semana pero dos días a la semana son mejor que ninguno o sea que es cuestión de ir cayendo todos en tiempo que en la medida en que los planteles estén en condiciones y que se puede cumplir con los protocolos se vaya proveyendo nuevamente gradualmente la educación presencial que tanto necesitan nuestros niños bueno seguimos por acá con preguntas de otros temas con el noticia gobernador sobre las escuelas este esa misma iniciativa de usar verdad escuelas en desuso se va a replicar en otros municipios también afectados digamos Peñuela Ponce Yaco y otra pregunta es también si una vez se vuelva al plantel escolar aquí en el sur específicamente estos municipios afectados se planifica usar vagones o carpas se ha discutido con los alcaldes si mira otra vez yo no tengo todo el detalle a la mano pero como dije cada municipio es diferente por ejemplo en Guánica no hay escuela o sea que hay que buscar facilidades alternas los vagones por la información que me llega no son una opción porque tomaría como 18 meses que estén en condiciones y yo espero que en 18 meses ya tengamos hace rato facilidades alternas ahora mismo la comisionada gestionó fondos federales y tenemos 2.200 millones de dólares disponibles para reparar y construir nuevas escuelas reparar escuelas por ejemplo para corregir el asunto de las columnas cortas y construir nuevas escuelas cuando por ejemplo quedó totalmente ruinosa o destruida la escuela que teníamos anteriormente o sea ahora en lo que se hace eso por eso es que escuchan a la secretaria diciendo a lo más tenemos 172 escuelas aptas para abrir pero otra vez esto depende vamos a ir municipio tras municipio yo menciono lo de Guayanilla porque es coincidencia yo estoy visitando un pueblo todas las semanas estas semanas estoy visitando Guayanilla y sé que en mi agenda está eso que acabo de mencionar por cierto esa era una escuela que la información que tengo es que el municipio cuando cayó en desuso reclamó la reclamó para utilizarla pero se le exigió un plan de de trabajo un plan de uso y no se sometió el plan de uso por ende se puede cancelar ese compromiso y entonces se erradicaron por el inspector general relacionado a fraude al púa de empleados públicos y lo segundo sería ayer usted había mencionado relacionado al hallazgo de estos suministros verdad en el coliseo de Roberto Clemente que había dado una directriz relacionada que trimestralmente jefes de agencia que tengan suministros en almacenes le den un inventario quería si era posible que me detallara sobre esa directriz en cómo verla fiscalizará en que en efecto se cumpla y se tenga ese inventario al día bueno eso último en manos de la secretaria de la gobernación ya es parte de su agenda de trabajo darle seguimiento a todos los jefes de agencias que tienen almacenes de suministros para que se estén actualizando trimestralmente y eso pues lo vamos a estar haciendo en cuanto a lo primero yo no tengo el detalle de las querellas que mencionas pero mi posición es ante cualquier irregularidad que se investigue se procese a quien sea que incurrido en la misma no hay excepciones quería quería sobre lo del PUA si podría obtener alguna reacción también de usted comisionada que sé que en el pasado ha dicho recalcado que se trata de un programa federal sobre lo del PUA exacto yo tuve reunión con el secretario del departamento del trabajo para precisamente conocer los casos tenemos hay empleados municipales hay empleados estatales que figuran como parte de las personas que solicitaron algunos por confusión no sabían si podían aplicar porque tenían trabajos part time fuera de su trabajo de jornada regular la realidad es que este programa federal es para aquellas personas que se quedaron sin trabajo y esto es un mecanismo de poder sufragar y poner un pan en la mesa así que aquellas personas que todavía están cobrando el PUA y saben que es ilegal y que llenaron con información falsa para beneficiarse están a tiempo porque se les va se está haciendo investigación aquí tanto las agencias estatales como federales tienen a diferencia de antes es la primera vez que las bases de datos están sincronizadas tanto el departamento de Hacienda como el departamento del trabajo como las agencias federales están supervisando esto y que efectos tiene esto bueno primero obviamente el despilfarro de fondos federales el segundo el que van a tocarle en su puerta y le van a radicar cargos y son cargos federales y esto pues obviamente le puede imposibilitar a usted inclusive a tener acceso a otro tipo de programas federal por este tipo de casos así que es triste yo creo que la gente debe tomar conciencia hay mucho dinero federal corriendo en la isla para programas de pequeños y medianos negocios programas de agricultores este tipo de programas aprovechémoslo hay mucha necesidad y a ver si creemos que bueno pues nadie se va a dar cuenta pues mire si quizás no se van a dar cuenta en dos días pero quizás en dos o tres meses sí y créame las penalidades son bien altas y no vale la pena así que yo hago una verdad a que todos aquellos que estén llenando este tipo de documentos a los CPA que están haciendo este trabajo a los participantes los programas están para usarse correctamente y si usted lo hizo y lo sabe acude al departamento del trabajo porque es mejor que usted mismo llame la atención de que lo hizo indebido y le hagan un plan de pago a que reciba una visita de la Fiscalía Federal última pregunta gobernador la gente acá sobre todo en Ponce está preocupada por la situación de las vacunas eso está pasando también a través de todo Puerto Rico en Ponce se han visto filas de personas de hasta 13 y 14 horas en la instalación designada personas que han estado citadas que no han recibido su segunda dosis personas de la tercera edad que se quedan esperando por horas y cuando da las 2 3 de la tarde le dicen que se acabaron ¿qué es lo que está ocurriendo? no bueno puede haber ocurrido lo que tú mencionas pero ya no debe estar ocurriendo lo que tú mencionas tan sencillo como eso ¿y por qué? porque ya hay hasta pautas anuncios en los medios y se está comunicando que toda persona que tenga 65 años o más espere la llamada del departamento del personal del departamento de salud para proveerle un turno ¿por qué? porque se está usando la base de datos del seguro social para básicamente contactar a todos los que tienen 65 años o más si por alguna razón alguien está muy ansioso y como quiera quiere personarse a un centro de salud donde se esté vacunando a personas pues entonces tiene que entender que es por turno en cuanto a las segundas dosis lo que se está haciendo y a mí me consta es que si por alguna razón alguien va para su segunda dosis y no está disponible ese día se le va a dar turno para que entonces en cuestión de 24 48 horas la pueda recibir o sea aquí es importante que todos sepan que las vacunas se están distribuyendo en la medida en que llegan somos afortunados por la relación que tenemos con Estados Unidos que estamos por decir en el 10% más alto de vacunación en el mundo entero como jurisdicción 90% de los países están más abajo que nosotros ahora bien están llegando alrededor de 50 mil vacunas por semana nada más que si fuéramos a enfocarnos en los de 65 más estás hablando de más de 600 mil personas no hay que saber de matemática para saber que esto va a tomar tiempo semanas puede ser que hasta más para llegar a todos mi compromiso es que todos se van a vacunar todos los que quieran vacunarse van a recibir su vacuna en cuanto a las otras categorías prácticamente el personal médico ya en gran medida ha sido vacunado los primeros respondedores sustancialmente faltan algunos pero también han sido vacunados y el personal educativo en Puerto Rico ya debemos haber pasado la mitad de todo el personal debe haber recibido por lo menos su primera vacuna esas son las prioridades hasta el momento en los hogares de cuido de égidas también se está vacunando farmacias como decir Walgreens CBS Costco Walmart ese tipo de farmacias también está vacunando a personas de 65 lo que va a ocurrir es que les den un turno vamos culminada ya la conferencia de prensa vamos a pasar ahora al corte de cinta los que están sentados que permanezcan así para el asunto de las cámaras y la foto de las cámaras y la foto de las cámaras Gracias.